Si, aun te extraño Aunque no creas Te sigo amando Porque dejaste Tantas historias Que siguen vivas Si, aunque no veas Lo que yo sufro Sin tu presencia Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón Si aun sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aun te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mi Han pasado Tantas cosas En mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor De que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón Si aun sintieras amor Si aun sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aun te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mi Sin saber de mi Ha pasado tantas cosas Ha pasado tantas cosas En mi vida Ha pasado tantas cosas Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de mi Sin saber de ti Sin saber de mi Sin saber de mi Han pasado tantas cosas En mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Sí, aunque me duela, debo aceptarlo, ya no eres mía Sabes que me veo amar, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Ahora sé que existe un Dios, aunque un tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mí, desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marcha Por favor, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti, me dejes sin destino Sabes que me veo amar, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Tú te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marcha Por favor, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que me veo amar, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que mi amor se quede en ti, no me dejes al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Y no te quede en ti, no me dejes al olvido, por favor Que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Entre tu y yo ya no podemos más seguir Tingiendo amor tenemos que dejarnos Y te triste pero la verdad Se fue el amor Sin darnos cuenta se escapó Y no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció sin dejar una huella ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos por toda la eternidad? Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y escolerme en el alma tu recuerdo Y no hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerlo en final feliz a ese adiós ¿Cómo pudo ser si prometimos estar juntos por toda la eternidad? Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós En cuanto a todos Que le vergüen un final feliz a ese adiós Yo no merecía que hicieras de mis días un infierno Que pusieras en mi copa tu veneno Que apuntaras justo al centro de mi pecho Para que mentirme, para que hacerme creer que tu me amabas Por tu culpa siento un frio en el alma El dolor despierta en mi cara mañana Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Ojalá que un día pueda verte triste Que te guste solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te vea sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Porque yo estoy seguro que en a él lo tienes contento Tu maldad me ha lastimado fuertemente Pero aún me quedan fuerzas suficientes Para gritarte de frente Te odio, te odio, te odio Te desprecio por el daño que me hiciste Y ojalá que un día pueda verte triste Que te guste solo como diversión Te odio, te odio, te odio Voy a ser feliz cuando te vea sufriendo Y que me perdone Dios por lo que siento Pero yo estoy seguro que en a él lo tienes contento Y que me perdone Dios por lo que siento Y que me perdone Dios por lo que siento Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Sabes que este amor estaba escrito Que tu corazón es para el mío Que tu corazón es para el mío Y comprenderás que sin tus besos Tu alma morirá y que no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirá Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te necesito Y ya sabrás que yo te necesito Y ya sabrás que yo te necesito Y que el amor te necesito Y te necesito ya no te necesito Y que al final conmigo seguirá Y que el amor renacerá, y que al final conmigo seguirás Para eso yo te digo y te prometo, quererte más Y estoy aquí queriéndote, pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá, y que al final conmigo seguirás Para eso yo te digo y te prometo, quererte más Gracias por ver el video ¿Dónde está tu vanidad? Mírate al espejo, en serio das lástima ¿Dónde está tu dignidad? Si la traes perdida, vete a buscarla, y ya no regreses Después de todo lo pasado, ya no hay rincón, tampoco amor Después de ayer estoy muy bien, pero mañana yo sé que estaré mejor Después de tanto, no queda nada Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de tanto, no quedan señas de tu amor Al fin y al cabo, si estás sufriendo es tu dolor Es tu dolor Y esto es Impostores de Nuevo Lío Potencia del Bravo ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde está aquel amor? Que nos curamos eternamente ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde está aquel amor? Si se acabó, no hay más remedio Tan solo vete Después de todo lo pasado, ya no hay rincón, tampoco amor Después de ayer estoy muy bien, pero mañana yo sé que estaré mejor Después de tanto, no queda nada Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Después de ayer, solo te llevo en el olvido Ya ves, que no te resultó tu plan de amor, que lo que él te ofreció no resultó, que hoy vienes a pedirme que regrese, otra vez, yo te lo dije y te lo advertí, que volverías de nuevo aquí a mis pies, que orando y suplicando que regrese a tus brazos, otra vez, vete a buscar a otro amor, no quiero nada más de ti, porque el amor se terminó, el día que dijiste adiós, ojalá y puedas encontrar, a ti que sea mejor que yo, aunque no dudo mucho que, que alguien te quiera más que yo, vete a buscar a otro amor. Estás escuchando a la potencia del bravo, potencia del bravo. Ya ves, que no te resultó tu plan de amor, que lo que él te ofreció no resultó, que hoy vienes a pedirme que regrese, otra vez, él solamente supo darte amor, de ese amor que solo es pasajero, y tú te ilusionaste, y te arrancó el de mi vida sin piedad, vete a buscar a otro amor, no quiero nada más de ti, porque el amor se terminó, el día que dijiste adiós, ojalá y puedas encontrar, a ti que sea mejor que yo, aunque no dudo mucho que, que alguien te quiera más que yo, vete a buscar a otro amor. Adiós, 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 La mejor música Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve, y recordé, a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe, y yo lloré, por tantos sueños que soñamos, y que no pudieron ser, amor me voy, adiós, adiós. Adiós, adiós, Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré, si me perdonas vida mía, para siempre te amaré. Potencia del Bravo Y en ocasiones por las noches, me quedo despierto solo admirándola, Ella está perdida en sueños, yo apago la luz y me quedo en la oscuridad, Y me pongo yo a pensar, si al amanecer jamás despierto, Tendría ella alguna duda del amor que yo le tengo en mi corazón. Y si el mañana no vendrá, ¿Cómo sabrá cuánto la quise, si lo intenté una y otra vez, pero nunca confesé, Que ella es mi único amor. Y si el final llegara hoy, Enfrentaría este mundo sola, Y si el amor que le he entregado, Es suficiente y hasta cuándo, si el mañana no vendrá. El verdadero estilo de la música norteña, Potencia del Bravo Porque he perdido a tanta gente, Que jamás supieron cuanto los quise, Ahora vivo arrepentido de jamás haberles dicho, Lo que siente mi corazón. Y si el mañana no vendrá, ¿Cómo sabrá cuánto la quise, Si lo intenté una y otra vez, Pero nunca confesé, Que ella es mi único amor. Y si el final llegara hoy, Enfrentaría este mundo sola, Y si el amor que le he entregado, Es suficiente y hasta cuándo, Si el mañana no vendrá. Potencia del Bravo Por si no lo sabes, Él te ha olvidado, De tus falsos juramentos, Tiene a tu lado, A quien le ha roto las cadenas, Con los inteles poderosos de su amor. Por si no lo sabes, Él te ha borrado de su vida, Para siempre, No le interesa más que amar hasta la muerte, A quien le ha dado lo que no supiste dar. Y si ya lo sabes, No intenté nunca atravesarte en su camino, Que te ha de ver y te ha de dar escalofríos, Porque seguro que no te ha de recordar. Se irá de frente, Aunque lo hagas fingirá que no te ha visto, Porque el destino lo cruzó por un camino, Que lo llevó directo a la felicidad. Potencia. Potencia. Por si no lo sabes, Él te ha borrado de su vida para siempre, No le interesa más que amar hasta la muerte, A quien le ha dado lo que no supiste dar. Y si ya lo sabes, No intenté nunca atravesarte en su camino, Que te ha de ver y te ha de dar escalofríos, Porque seguro que no te ha de recordar. Se irá de frente, Aunque lo hagas fingirá que no te ha visto, Porque el destino lo cruzó por un camino, Que lo llevó directo a la felicidad. Potencia del Bravo. Porque soy un borracho, Me has echado al olvido, Te han dicho tus amigas, Que yo no te contengo. Tal vez sería un borracho, Pero con sentimiento, Que importa lo que digan, Yo te sigo queriendo. Si antes era un borracho, Ahora soy un perdido, Por causa de tu olvido, Por causa de tu olvido, Me encuentro aquí tomando. Llevo varias botellas, Y sigo recordando, Todas aquellas noches, Que juntos nos pasamos. Como vas a decirle a ese nuevo amor, Que ya tu te entregaste completamente toda, A este pobre borracho, Que a ti ya no te importa, Pero muy en el fondo, Te duele mi derrota. Potencia del Bravo. No sé por qué le hiciste, Caso a tus amigas, Yo te sigo queriendo, Como no te imaginas. Y que le voy a hacer, Si tu ya no me quieres, Si tu ya no me quieres, Yo seguiré tomando, Hasta acabar mi vida. Como vas a decirle a ese nuevo amor, Que ya tu te entregaste completamente toda, A este pobre borracho, Que a ti ya no te importa, Pero muy en el fondo, Te duele mi derrota. Potencia del Bravo. Estoy haciendo un recuento, De las novias que he tenido. Fueron varias muy bonitas, Pero nunca coincidimos, Andábamos unos meses. Y después nos aburrimos. Las mujeres muy hermosas, Por lo regular son caras. Si no traes buenos zapatos, Las esperanzas se acaban, Si quiere azul celeste, Que le brinque y que le cueste. Hasta que encontré contigo, Más amor y más cariño. Más amor y más cariño, Tú realmente me prendiste. Algo que no había sentido, No sé cómo explicarte, Te lo digo con besitos, Eres todo lo que necesito. Eres todo lo que necesito. El verdadero estilo de la música norteña. Potencia del Bravo. Amor. 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 Queriendo acariciarlas y nunca me iluminaban Se veían tan arriba Que nunca podré alcanzarlas Hasta que encontré contigo Más amor y más cariño Tú realmente me prendiste Algo que no había sentido No sé cómo explicarte Te lo digo con besitos Eres todo lo que necesito Potencia del Bravo Tengo ganas de perderme entre tus brazos Y clavarme en lo profundo de tus ojos Esta noche quiero ser como un capricho Quiero ser como el mejor de tus antojos Quiero perderme en las curvas de tu cuerpo Quiero sentir el latido de tu pecho Quiero ser como un extraño entre la gente Como aquel que te ha tenido sin derecho Vas a ver lo que ahora soy en adelante Y sentir lo que de veras necesitas Voy a ser como una droga entre tus venas Cada vez vas a sentirme más cerquita Cuando ya tu mente se haya convencido Cuando ya tengas perdida la batalla Cuando ya tu guerra se haya terminado Cuando ya esté derrumbada la muralla Potencia Potencia Tengo ganas de perderme entre tus brazos Y clavarme en lo profundo de tus ojos Esta noche quiero ser como un capricho Quiero ser como el mejor de tus antojos Quiero perderme en las curvas de tu cuerpo Quiero sentir el latido de tu pecho Quiero ser como un extraño entre la gente Como aquel que te ha tenido sin derecho Vas a ver lo que ahora soy en adelante Y sentir lo que de veras necesitas Voy a ser como una droga entre tus venas Cada vez vas a sentirme más cerquita Cuando ya tu mente se haya convencido Cuando ya tengas perdida la batalla Cuando ya tu guerra se haya terminado Cuando ya esté derrumbada la muralla Tengo ganas de perderme entre tus brazos Potencia del Bravo